Este martes por la mañana, Alevíquez de Oaxaca reanudó su entrenamiento de cara a la jornada 5 de la Liga de Ascenso Vancomer MX, en la cual recibirán a Cafetaderos de Tapachula. En punto de las 9 de la mañana, los jugadores arribaron al Centro Recreativo y Acondicionamiento Deportivo, Beniceno Carranza, para iniciar la sesión. En dicha práctica, hubo juego de interescuadras, en donde se trabajó el desborde y definición, de igual forma que se pudo observar que Juan Manuel Cavallo entrena sin protección y ya podrá ser utilizado en los 90 minutos. El partido se disputará el sábado en punto de las 19 horas en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, en contra de Cafetaderos de Tapachula. Hasta el momento, el equipo se encuentra en la quinta posición con 7 unidades, mientras Tapachula se encuentra en la posición 16 con 2 puntos, producto de 2 empates y 2 derrotas. Mañana Lebriges disputará un partido de preparación en contra de Chapulineros de Oaxaca, equipo de la 2ª División Premier, en punto de las 18 horas en el CRAF. Con imágenes de Abando Crecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.